La selección mexicana pasó de la ilusión a la pesadilla en su visita a Cincinnati. Dominó gran parte del primer tiempo a los Estados Unidos, pero en la parte complementaria simplemente desapareció. Lo que le costó caro tras caer 2 por 0, que le deja el liderato del octagonal final rumbo a Qatar 2022 al combinado de las barras y las estrellas. Desde los primeros 45 minutos, los comandados por Gerardo Martino bien pudieron hacerse de la ventaja, pero sendos errores evitaron el ponerse adelante en el electrónico. Los locales reaccionaron a tiempo y encontraron premios o esfuerzo en Cincinnati. El tri sufrió su primera derrota en el certamen y el timonel argentino deberá hacer un análisis profundo en su plantilla, en busca de retomar el camino del triunfo en los siguientes duelos. El Tecatito mostró por momentos cierto ímpetu, pero en su afán de retomar el nivel que lo tiene militando en el viejo continente, termina cayendo en excesos que al final cuestan caro. La más clara de México en el duelo la terminó fallando de forma increíble, jugada que de haber terminado en gol, hubiera mandado el partido por otro rumbo. Héctor Herrera La falta de minutos en el Atlético de Madrid le pesan bastante al canterano del Pachuca. Pocas veces tocó el balón en medio campo, y cuando lo hacía era en jugadas intrascendentes. Su único disparo a portería fue con poca potencia y colocación. Luis Rodríguez La lateral izquierda fue la ventana por la que el conjunto estadounidense empezó a ver de frente la portería de Guillermo Ochoa. Poco pudo hacer el Chaka, quien muchas veces fue superado a velocidad. La mala marcación del defensa poco a poco fue contagiando al resto de la plantilla. Jesús Gallardo El elemento de los rayados de Monterrey no supo cómo reaccionar ante el vendaval que se le vino por la lateral derecha. Poco se le citó en la primera parte, y demasiado en la segunda. Fue por su costado por donde vino el centro de huea para el gol de Pulisic. Luis Romo Un jugador de características ofensivas como el elemento del Cruz Azul no pasó de medio campo. Lo que sin duda lo hace un talento desperdiciado en el terreno de juego. No fue el apoyo necesario para la dupla Chucky Jiménez en el primer tiempo. Y en el segundo simplemente desapareció entre los cambios de juego de los locales. Para más información ingresa a marcaclaro.com ¡Gracias! ¡Gracias!